No hay mejor forma para implicar el trabajo en la cultura interdisciplinar, histórica, todo musical, psicomatriz, cuando son pequeñitos, que implicar lo que llaman de artes escénicas, puede ser leando, puede ser rango, pero también está probado desde chiquitines hasta adultos. Voy a ser súper breve, porque estaría hablando de esto, la música es increíblemente beneficiosa desde que el niño, la niña, es muy solo chiquitines, porque las músicas maternáticas son para empezar y para continuar, se te desarrolla una parte del cerebro, que esto ya es más para los médicos, pero es cierto, una parte del cerebro que se te despierta y luego es tan beneficiosa para cosas incluso tan absurdas como para pronunciar mejor los idiomas, porque los fonemas se te desarrollan de tal forma que luego cuando quieres hablar una segunda lengua lo pillas muy rápido, porque reconoce tu cerebro desde chiquitina esos fonemas que por la música se te han desarrollado. Luego, yo como pedagoga, y tan escaso es hoy en día que todos los niños, niñas, chicos, chicas, tías, que están con la maquinita, tiki, 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 tiki en casa, el trabajo en equipo, en grupo, me da igual, para danza, para creación de teatro, para musicalmente formarte tu rumbo, escucharse, compartir, no, se está haciendo el trabajo en equipo, artístico, crear una obra, crear una obra, y ya si no te cuentes es una obra musical, eso da un enriquecimiento total y absoluto, que no digo que las demás instituciones no lo sean, pero es que luego los beneficios a largo plazo, la socialidad, la empatía, y es que el quererlo, es que ya a nivel ya más objetivo, es que es increíble cómo pedagógicamente eso a largo plazo va a beneficiar a los chavales. Tuvimos la suerte, y aunque suena muy pedante esto, de hace poco hacer Oliver Twist en porno, sin pasar, porque no solemos salir mucho, porque no es fácil, pero hoy tuvimos la unibana de llevar el propio twist a porno, en Oliver Twist tenemos casi 100 personas en este año, y la mitad son niños y niñas, son menores, y vivieron con sus padres, y entonces, pues, el niñero, y de hecho nos dieron un premio por aventar el diálogo musical para niñas y adolescentes, y yo en el discurso lo único que he pedido fue, por favor, el ocio mejor que podéis dar a vuestros niños, niñas, es las artes escénicas, es increíble lo que se puede crear a partir de ahí. Vale, me callo el resto. Nada, no me preocupes, yo estoy absolutamente acuerdo con vosotros, y desde mi experiencia personal, decir que no se hace ni un 1% de lo que se debería hacer en los colegios y así con estas disciplinas. Hemos tenido la suerte, Eva, tú y yo, de organizar unos talleres itinerantes durante el primer trimestre de este curso, pero al final es una pequeña muestra, vas a un colegio, vas a otro colegio, pues, haces cositas como los chavales, y lo agradecen un montón, y se nota en una simple hora la evolución de las esponjas que son lo que se suelta y lo que aprenden. Y, afortunadamente, yo aquí en Guamira Valles, sí que el quinto de primaria, desde hace unos años, es un grato y ya es parte de un temario lectivo en la asignatura de Anxerki y Incha de teatro. En cada curso tiene una cosa, en un curso tienen del Chola Incha, en otro Canta Incha, en otro Anxerki Incha, y una compañía de teatro y yo somos capaces de dar las clases en quinto de primaria, y, por ejemplo, en dos años les hemos dado una sobre este teatro, adaptada para ellos y ellas, ya hechas, pero lo dices tú, Eva, en cuanto les dejas un poquito participar en esa actividad, se vuelven locos, son súper creativos, este año, no sé si vamos a poder hacer una aparación de curso, por cómo está el tema del monarillo y eso, pero una de las obras sí que se le ha manejado la operación a ellos y ellas, y además hemos incorporado la música, unos tocan la guitarra, otros tocan el piano, otros también, una chica intacta que se le ha manejado la presentación, es una pena que, no sé si vamos a poder hacerla, pero lo felices es que son, llevando la ventana a la clase, llevando el piano a la clase, los padres nos paramos acá y nos dicen, oye, oye, ¿no sabes qué crees que tú estás, chaval, cuando lleva el día del teatro, y puedes llevar la ventana a la clase? Y, claro, pues eso, nosotros estamos muy contentos de desarrollarse aquí en un punto de primaria, y nos parece que es algo necesario, no sabemos si es eso. A mí no hay local, esto es el monstruo que también tenemos interrimonía, y espero que los colegios también se separen de esta actividad y se lo ofrecen a los chavales y chavales en al aire del clivo. Es una actividad súper interesante. Gracias. 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 Gracias.